Estamos haciendo unas cápsulas de artes marciales y estoy con Daniel, Ninja Master Adolescente Mutante. Vamos a hacer una técnica que tiene que ver con un golpe que va a las proyecturas y de ahí sigue una serie de cosas. Quírame el golpe, por favor. Yo hago esto. Uno, dos, y aquí hago. Tres. Me voy a girar. Me voy a girar. Cuatro. De este lado, por favor. Estoy aquí. Me voy a hacer un cantante. De este lado, este pie, a este lado, voy a subir mi pie. Perdón. Perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy a hacer despacio. Te voy a girar. Uno, dos. Uno, dos. Dos, y aquí, tres. Quiero. Quiero. Gira. Pégale la espalda. Pum. Pégale la espalda. De acá. Uno, dos. Sube su pie. Lo tira. Fuz. Cuatro. Uno, dos, tres. Espalda. Bueno. Muy por acá. Esto es una defensa de Lima Lama. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Es un poco más compleja. Tiene que ver con hacer este movimiento. Para acá. ¿Qué te pareció, Daniel? Platícale, por favor, Daniel. Me gustó. Antes de este, este nuevo movimiento. Movimiento. Te voy a girar directamente. Lo único que es que tienes esto. Y lo que haces esto, pues, tú te puedes mover y quebrar. Te va. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Nos esperamos en el club. Gracias, Daniel. Echa de ganas. Muchas gracias. ¿Finalizar por ahí? ¡Gracias!